Atender a cerca de 300 vacas no es tarea fácil. Cuando están en el monte, al trabajo hay que sumarle kilómetros, porque hay que encontrarlas. Si solamente estuviéramos uno, sería imposible gestionar todo esto. Pero cuando no ayuda uno, el otro suplementa en otro sitio y siempre rinde más el trabajo entre dos o tres. Joaquín Gargallo busca hoy el lote del francés y sus chicas. Nuestro ganadero de mosqueruela conoce muy bien estos caminos. Nos criamos a caballo entre el pueblo y las masillas que tenían mis padres. Una masilla que se llamaba el más blanco aquí arriba, encima del Pinar Ciego. Nunca me he planteado vivir en otro lugar que sí que he tenido ocasión, pero me ha gustado siempre mi tierra. Mira, están aquí. Las hemos encontrado pronto. Ahí está el francés con sus chicas. Este está con ellas porque muchas son hijas de Lechari. Entonces, pues él tiene su lote. Pues las hemos encontrado enseguida. El lote este del francés, el francés, ahí lo tenemos. Están aquí tranquilamente porque están rumiando. Si os fijáis, pues están en el proceso de rumia, que es su verdadera digestión. La verdad es que como fuera hace bastante viento y aquí dentro del monte se está calmado, pues están la verdad que muy tranquilas. Hoy el francés está más dócil que cuando le conocimos hace unos meses. Supongo que era primavera, la sangre altera, no se estaría con las hormonas subidas. Ahora también hay un momento de más celos y más monta, pero bueno, si no están ellas ninguna en celo, pues la verdad que él también está más tranquilo. Sin agitaciones de ninguna clase, a nuestras rubias de Aquitania las vemos fuertes y robustas, como siempre. Sí, cada animal, según el volumen que tiene, el tamaño, necesita más ingesta, más cantidad de comida, pero también tiene la ventaja que sus terneros son bastante más grandes. Si os fijáis, una novilla, la hemos visto en las asturianas, esta es una novilla ahora que tiene, no llega a tres años, aún no ha parido y tiene un tamaño considerable. Ahora está bastante embarazada, así lo vemos. Aquí está la bezonera, está, por ejemplo, yo qué sé, es que aquí hay super teta. ¿Cómo? Bueno, la super teta es porque tiene una que es mucho más grande, pobrecica, de las cuatro cuarterones que tiene, una le crece más, entonces le llamamos así. Me parece que había unos dibujos animados, que había una vaca que le llamaban así. Hemos buscado Joaquín por ver el parecido, pero el nombre no nos dirige a páginas infantiles, precisamente. Pero bueno, ya nos explicarás, lo que sí es seguro es que la vuelta a casa se acerca. Uy, ellas encantadas de la vida, en cuanto que apure un poco el frío o empiece a caer algún copo de nieve, rápidamente para abajo. Ellas enseguida responden, pero si les echas un silbido ellas saben que hay movimiento y acuden y rápidamente para abajo. Saben los tiempos, en otoño toca bajar y en primavera subir. El toro es el que manda, el que hace el fanfarrón, pero no, la que suele mandar es una vaca, aquí la que más manda es aquella más mayor. Y bueno, son sociedades matriarcales y eso es bastante beneficioso para ellas. Vamos, que vacas al poder.